Esta es la historia de una aventura fallida y frustrante que se convirtió en un viaje improvisado llenador del alma. Fuimos a hacer un voluntariado con una organización que los dos admiramos mucho. Pausamos todo en nuestras vidas para poder ir. Cuando dices que hay que hacer algo, es hacerlo. Y entonces, no es como, ay sí, hay que hacer algo. Es como, ok, ¿qué vas a hacer? Y aquí estoy haciendo eso. Era su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hicimos cuarentena encerrados y luego estuvimos atorados en un puerto sin poder zarpar por varias semanas. La misión se fue al caño porque el gobierno mexicano no ve la importancia de proteger a los animales si no los puede explotar. Como es el caso de la vaquita marina. Adiós. Encima, la organización nos trató con la punta del pie, así que chao. Nos fuimos decepcionados por eso, pero contentos por la vida. Y cruzamos en un ferry enorme desde Guaymas, Sonora, hasta Santa Rosalía, Baja California Sur. Cargamos maletas pesadas y viajamos mucho en autobús. Íbamos de norte a sur haciendo paradas en distintos lugares. Siempre me da risa lo fuerte que ponen el volumen de las películas en los camiones en México. Vimos ballenas grises en el último día de la temporada. Las madres protegen a sus crías. Nosotros no nos metemos con ellas porque también tenemos madres. Aquí escriben cocina con S. La hora dorada en Baja California Sur me pone la piel chinita. Siempre la persigo. Casi lloramos al ver este lugar. Ahí pensé que los ermitaños cargan cosas pesadas en su espalda. Y se agarran súper fuerte para que no se les lleven más. Como nosotros. No, chavita, mira ya. ¿Qué sabes, chavita? ¿Por qué te dejaste de meter para allá? No. Somos profesores. Sofía adora el mar y sé que estos colores nunca se le van a olvidar. Hace poco me dijo, Probablemente sea de lo primero que vea cuando me muera. Aquí voy a aventar piedras y ver pájaros volando a lo lejos y el amanecer dorado que sale por ahí. En Todos Santos conocimos a Santi, Mariela y a Chucho y se ganaron un lugar en nuestro corazón, junto con su hervia en vis y en palmas. También nos intoxicamos durísimo y cocinamos algo ligero para la panza. Paseamos buscando pan y saludamos a un gatito. Si soy honesto, este video no tiene una intención más profunda detrás. Lo hice por varias razones. Uno, para revivir mis recuerdos cuando sea y viajar en el tiempo. Dos, para que tú puedas ver aunque sea un pelín de las cosas que me llenan de vida ahorita. Y tres, para tener más confianza sobre mi trabajo y dejar de guardar videos en discos duros empolvados. Porque eso no beneficia a nadie. Mejor te los comparto por si te sirven de algo. Al final del día solo es un video. No más, no menos. Y necesito acordarme de eso. Un abrazo y nos vemos por ahí. Un abrazo y nos vemos.